precisamente con respecto a la extensión de las restricciones de viajes no esenciales entre las fronteras de México y Estados Unidos y Canadá. El congresista demócrata por Texas, Enrique Ollar, declaró lo siguiente a través de un comunicado difundido esta misma tarde. A continuación, y cito textual el comunicado. El coronavirus sigue siendo una amenaza para ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, podemos reabrir de manera segura tomando las precauciones necesarias como tomar la temperatura, asegurarnos de que cada persona use una máscara y practique el distanciamiento social en todos los cruces fronterizos. Fin de la cita. El congresista demócrata Enrique Ollar también señaló en su comunicado que para fortalecer la economía local se debería permitir que los visitantes de la frontera compren en nuestras tiendas, vayan a nuestros restaurantes y se queden tranquilitos en nuestros hoteles.